Que maldita nota Dale dinbo, dale dinbo, dale nom전� раст importa Dale nom bonus Dale dinbo, dale dinbo, dale dinbo, dale dinbo, dale fompalin Dale no pa' que te suma, pa' que te suma Dale no pa' que te suma, pa' que te suma Dale, pa' que te suban y dale pa' que arriba Ustedes estaban regando cuando ya yo la corría Y a ti me pasa en el cielo, en la etapa del día Te mostré para esos minos que te hagan en tu lía No, 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 contigo no quiero el rosa Ser una loca sincidad la tengo escuchando voz Pero dale a gun califa la nota, me da que doce Y donde yo estoy ni el diablo te conoce Ay Oye, no va a pasar o te lo va a fumar todo Tú querés como que la hierba es tuya Y tú y tú y tú que la coma Baladín, qué maldita nota Baladín, tal es, tal es, tal es ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!